Una chica como yo Te voy avisando que te pienso seguir Por toda la tierra Aunque te digas todo se acabó En el sexta no se va a quedar tu amor Tu amor ya tiene boleto de primera Caminando por Madrid Tal vez estés tomando una cerveza ¿Cuánto angustia y una mirada me vas a encontrar? Cuatro brazos, cuatro piernas ¿Cómo voy a superar la tentación? Quizás alguna iglesia me lo puede decir Lo único que quiero es que me abraces otra vez Mi amor Lo único que quiero es que me abraces otra vez Mi amor, lo único que quiero es que me abraces otra vez Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Yo te vas y me siento correlada, en que me equivoque ya no entiendo nada Si soy una mujer dueña de su tinta, dueña de su papel A último momento parte Europa avisa que cerramos el año en la curla latina Ya me puse curita a ser más triste porque otra vez voy a salir de gira ¿Quién me dará algo para fumar? Estoy buscando un espejo donde me pueda mirar Voy a salir contando por la calle, llevando en los bolsillos cosas raras Tu cuerpo es una espina que la llevo bien clavada ¿Cómo voy a superar la tentación? Quizás hago una iglesia y me lo puedes decir Lo único que quiero es que me abraces otra vez Mi amor, lo único que quiero es que me abraces otra vez Mi amor, lo único que quiero es que me abraces otra vez Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Gracias.